Fueron muchos años que tuve sin ti No pienso, déjate ir Soy un loco enamorado, a tu cuerpo agarrado La vida es bella cuando bailas con tu amigo Estamos de la vida vaciando murió El tiempo lo pasa, si estamos bailando tú y yo Terminando por el mundo de enamorada Somos un vencido enamorado Estás aquí Pero ni siquiera te puedo desifrar Que aún me extrañas Y recordé que soy feliz Si tú me acompañas Fue tan divino todo entre tú y yo La radio suena nuestra canción Y sobran las palabras Te viste a mí, mami, mami Y me hiciste suspirar Nunca creí, mami, mami Que te volvería tan clara Tú sabes que yo soy para ti Yo sé que tú eres para mí Baby, vamos a bailar